El 20 de agosto de 1917, el padre Emilio Peñaflor adquirió los derechos de funcionamiento del Colegio Nuestra Señora de la Merced a través de una resolución ministerial. La primera sede fue el claustro de los doctores en el convento de la Merced de Lima, cuya las aulas fueron testigos inertes de tantas emociones compartidas entre los estudiantes, maestros y religiosos mercedarios. Fueron 55 años que el local de Carabaya obijó a estudiantes allí y se empezaron a forjar el alma y la identidad mercedaria. En 1969, la provincia mercedaria del Perú, siendo el provincial el reverendo padre Pedro Nolásco Rodríguez, manda a construir un moderno edificio en el fondo de la Junita, en el distrito de Ate. Ya por el año 1972, las modernas instalaciones del distrito limeño de Ate se vuelven una de numerosos peruanos muy destacados, siempre con el mismo carisma mercedario. Y el primero de abril de 1972, siendo director, el reverendo padre Augusto Díaz Canchaya da inicio a un nuevo año escolar con los estudiantes de secundaria, ya que la primaria se debía quedar aún en Carabaya. Pero pasado algunos años, justo en 1976, se inauguró el pabellón de primaria y todos los estudiantes de primaria se trasladaron a este nuevo ambiente. El año de 1999, con muchas alegrías, le da el funcionamiento del nivel inicial, formando a los más pequeños ese carisma liberador lleno de vivencias y valores cristianos. Como brigadier general, me siento muy contento y orgulloso de ser parte de esta gran comunidad mercedaria, así como compartir todas estas alegrías con los pertenecientes a la misma. Por tal motivo, quiero dar un saludo muy especial a los docentes, al personal administrativo, a los trabajadores, a los directivos religiosos, a los estudiantes y, en especial, a mis compañeros de la promoción Luz Spey por la celebración del 106 aniversario de nuestro colegio, Nuestra Señora de la Merced. En este 106 aniversario de fundación de nuestro querido colegio, agradecemos, en principio, a nuestros queridos padres que tuvieron la decisión de colocarnos bajo el amparo de nuestra mechita, que nos recibió con los brazos abiertos y que, junto a nuestros maestros y sacerdotes, forjaron el orgullo y la pasión de ser mercedarios que nos queda para toda la vida. ¡Feliz aniversario, mercedarios! Estimada comunidad educativa mercedaria, desde los claustros de doctores, lugar donde se concretó aquel sueño de la provincia mercedaria del Perú, quiero saludarlos a todos ustedes, en este centésimo sexto aniversario de nuestra institución educativa. Por ello, un saludo, y, al mismo tiempo, mi merecido homenaje a todos los exalumnos, alumnos, comunidad docente, administrativa y de servicio, por todo lo que hemos logrado durante todo este tiempo. Que Nuestra Madre Santísima de la Merced los bendiga a todos ustedes. ¡Feliz aniversario a toda la comunidad educativa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!